No se quedó callado y arremetió sin piedad. Una vez más en su programa de La Nación Más, Jonathan Biale enmudeció a todos los televidentes con una fuerte e inesperada noticia que tiene que ver con el libro del expresidente Mauricio Macri. Hace un año, el presidente dijo que este era un gobierno de científicos y no de CEOs. Alberto, dijo, somos un gobierno de científicos, aseguró el compañero de Eduardo Feynman, con el mayor de los respetos, no parece ser la ciencia el eje rector del gobierno, sino la mentira y la hipocresía. Por momentos, más que un gobierno de científicos parece ser un gobierno de mentirosos, nos venden la democratización de la palabra, nos venden pluralismo, nos venden amplitud, nos venden diversidad, pero mandan a quemar los libros de Beatriz Sarlo, y a prohibir los libros de Mauricio Macri, lanzó. Esto tiene que ver con la determinación de la librería sudestada de graficar un tomatazo en la portada del libro del exmandatario. ¿Hay algo más reaccionario que prohibir un libro? ¿Hay algo más fascista que censurar un libro? Venden progresismo, pero son profundamente retrógrados, esto también es parte del relato. Hacerte creer que son democráticos, tolerantes, que disfrutan escuchando todas las voces, pero en el fondo el kirchnerismo tiene un espíritu profundamente autoritario. Hay un alma oculta, censora, controladora, vigilante, disparó Jonathan Biale. Tiene una concepción estalinista del poder. Una y otra vez se comportan como una policía del pensamiento, ellos te dicen qué se puede leer y qué no se puede leer, ellos te dicen qué se puede escuchar en radio y qué no se puede escuchar, qué canales mirar y qué canales forman parte del eje del mal. Acordate del nodio, el observatorio de medios, afirmó el reconocido periodista en vivo. Cuando te digan que son democráticos no les creas, es humo. Son profundamente autoritarios, no les gusta la disidencia, no les gusta la crítica, le encanta el pensamiento único. Venden pluralidad de voces, pero censuran libros. Se quejan del laufare, pero nombran camarista al abogado de Cristina cuando te digan que quieren una justicia libre, independiente, sana, fuerte, robusta y sin presiones políticas no les creas, es humo, quieren una justicia que dependa de Cristina. No parece un gobierno de científicos, parece un gobierno de relatores, de mentirosos, sentenció. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva. Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.